Nuestro resumen de las elecciones en Madurolandia. Son como 20 partidos unidos a Maduro, solo uno en oposición, o sea que el dictador maneja los otros partidos que supuestamente son independientes. Pero Maburro no es tan burro, ordenó en campaña, cualquier acto de impedir que la oposición hiciera campaña y se movilizara, el día de las elecciones hicieron lo mismo con el pueblo. Cerró el país. Para evitar votarán contra él, aún así, los buenos venezolanos patriotas, volvieron de cualquier manera a ejercer su derecho a votar en su país. Irónicamente en los países con más presencia de venezolanos. Maduro no permitió existir a puntos de votación y en la propia Venezuela. Las votaciones fueron lentas y impedidas, de esa manera la dictadura maduristas, hoy celebra un nuevo triunfo. Aunque nadie crea en ese triunfo, aunque todos sabemos. El 80% de venezolanos lo quiere fuera del poder, aunque sorprenden aún exista alguien que aún vote, por quien llevó a su país a la pobreza y ruina, pero son los que seguro comen y les dan. Pobre Venezuela en manos de la pobreza. Entonces seguirán saliendo miles y miles más a migrar, sabiendo que un dictador nunca deja su imperio criminal, sus almas anhelan un cambio pero la maldad perdura en el poder, y solo dejarán el poder, cuando el infierno los reclame y los reciba. El mundo sabe que Venezuela de nuevo perdió. La mayoría de países duda del triunfo del dictador, se habla de fraude y impedimento, se habla de corrupción que es sinónimo de madurismo, y de inmediatamente comenzó su persecución a la oposición que en realidad les ganó con un 70%, hoy dicho país es comparado con los países en dictadura de África. La dictadura no disimuló siquiera. Dio en tiempo récord los resultados donde el dictador salía victorioso, aunque en todo el mundo lo querían ver derrotado, y no pasará nada, no sucederá nada, porque los que deberían luchar por sacarlo, van por el mundo diciendo son. Pueblo de libertadores, se fueron de su país sin libertarlo, y están esperando alguien de afuera, llegue a liberar su país para ellos volver, los grandes libertadores, por algo a Simón Bolívar, le tocó irse a otros países a buscar verdaderos guerreros, para libertar países, hasta Simón Bolívar debe estar revolcándose en su tumba junto a Chávez, por ver a Maduro aún gobernando un país, robándose las elecciones. Amenazando con rabia.